Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar todo el mundo La romería Como dice Sabor Vamos a bailar la cumbia de la romería Como dice Para Laura Vamos todos Tiene miedo Para Laura Que tiene miedo ¿Es cierto? Oye como dice Fuerza La cumbia Más baroque Abre con tu sonido Arco Loque Arco Loque Para el disco Vamos a bailar Vamos todos Bombia de la romería Vamos a chicar Parece que estamos en la cueva Parece que estamos en la cueva Un sonido que suena muy fuerte También un conjunto con mucho amor Y bailarines que bailan a comer Y las letras nos falta en la ciudad popular ¡Abrazo! Vamos todos a rompería Vamos todos para gozarnos Vamos todos a rompería Vamos todos Vamos todos a rompería Vamos todos Bomi negra Vamos todos a rompería Vamos todos Vamos todos ¡Abrazo! Esa va de revuelta Ángeles, California Para el papi chulo ¡Payazo! Otro coso Para el leti ¡Cumbiacas! ¡Cumbiacas! Ese pollo Como dice Sabroso dice Escuchas A sonido Corruido Sabroso Así sabroso Que chulo le hace la queja A ver, más padrote Así sabroso Así padrote Está chido el vapor A ver, queríamos todos A gozar Hay mucho oído que sube la muerte Ahí nos acompañan Diatas de la salsa Para el cajito salseo La vida es sonido de Pesis Ciudadesa Para el último de los extravagantes Para Sergio Que se quede casita Pinche papi chulo Oye, ¿cómo dices? Vamos todos A rompería Vamos todos Bumki negra Vamos todos Vamos a bailar la rompería Para el sonido de Tosmaría ¿Qué? P déjalo healing ¿Qué es esto? El pasado Hay comida Haciendo Susimos Haciendo 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 ah ah o me estás absorbando o quieres tiquete de ojo vamos todos ya venga que si no me quieres pasar el labio ya mi colito y déjame te digo así no sales para que después no se que que no salio va a salir hasta con las orejas de nuevo ella es sabroso ya se va la copia de la romería se va vamos todos 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 y luego que fíjate mejor es el tema chéjate ahorita vamos todos vamos todos vamos todos vamos todos vamos todos se va no 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 no